¿Cansado de que la comida se pegue en el sartén? ¿Tratas de rasparlo y termines rayándolo? ¿Y al final es mejor tirarlo? Pues ya no más. Hola, soy el chef Daniel Green y este es el Gotham Steel. Ticerama, la nueva tecnología antiadherente para sartenes. Hecho con cerámica y titano súper fuerte. Digo fuerte, ¡más fuerte que nunca! Es como cocinar en el aire. Mira cómo se desliza volando. Este sartén hace que cocinar sea muy fácil. Mira esta receta de galletas con bombones. Comienzas con chispas de chocolate, agregas leche condensada y endulzada, bombones y luego horneas. Así es, usa el Gotham Steel en el horno también hasta 260 grados. Y mira esto, todo se desliza. ¡Delicioso! Y puedes meterlo al lavavajillas. Nunca habías batido huevos contenedor en un sartén antiadherente, ¿cierto? Ahora puedes con este sartén. Use metal y no se rayará nunca. Sin aceite o mantequilla nada se pega. Y no se raya. Es increíble. Además hará salmón delicioso y suave y carne asada a la perfección. Mira, el queso es imposible y un desastre. Pero no en mi sartén. Queso parmesano rallado, directo en el calor. Y aquí está un secreto. Forma un platito y de esta manera podrás servir botanas en las fiestas. Ni el fuego dañará al Gotham Steel. Haz alambres de carne con toda la facilidad. Ningún fuego será un desastre. Solo limpia el sartén y quedará impecable una y otra vez. Ordena tu sartén Gotham Steel con la nueva superficie de titanio y cerámica por un precio de lanzamiento en México simplemente sensacional. Pero espera. Llama ahora y obtendrás un segundo sartén Gotham Steel con Tiserama gratis. Sí, un segundo sartén Gotham Steel gratis. Estamos tan seguros de que nada se le pegará ni se rayará que te ofrecemos una garantía de 90 días o la devolución de tu dinero. Sí, úsalo durante 90 días y si no te convence te regresamos tu dinero. Llama ahora para obtener tu sartén Gotham Steel con superficie de titanio y cerama y recibirás un segundo sartén gratis. No dejes pasar esta oportunidad de tener en tu casa el Gotham Steel con Tiserama que nunca se raya y además al 2x1. ¡Qué oferta tan sensacional! ¡Ordena el tuyo ahora!